Política e iglesia son dos instituciones que con frecuencia se relacionan. La Semana Santa en Popayán es uno de esos puntos de encuentro. En sus procesiones es normal ver que los cargueros son políticos, que con fervor y devoción llevan sobre sus hombros los distintos pasos. Quienes han sido cargueros por muchos años afirman que las procesiones en la capital del Cauca son un ejemplo de cultura y fe a nivel mundial. Voy a confesar, era un regidor muy estricto y me molestaba ver algunos lugares abiertos con música, alguna gente con algunas señas de irrespeto por la procesión y terminaba peleando con aquellos ciudadanos que estaban viendo la procesión y tomé la decisión, un dirigente político no puede estar peleando con la gente en la calle. De manera que se di ese honor a otras personas y había mucha gente esperando esos cupos. conseguir un cupo de carguero, conseguir un cupo de regidor es muchas veces más difícil que llegar al Congreso. El fervor de los acompañantes con sirios encendidos, el imponente toque de tambores y el caminar lento de los cargueros es sinónimo de igualdad al momento de llevar los santos. Es un acto de valor al interior de cada carguero, esa fuerza interna muestra gallardía, valor, honor y es un tema igualitario. Para algunos este honor no solo debería ser de los hombres, sino también para aquellas mujeres payanesas y colombianas que viven con fermor la Semana Mayor. Deberíamos tener más ahumadoras y que por ejemplo los regidores, que son los que imponen el orden, sean las que sean las mujeres. Yo no creo que haya muchas mujeres que ese esfuerzo físico por la contextura lo quieran hacer, pero si lo quieren hacer yo creo que está bien. La ciudad blanca custodiada por los imponentes volcanes de Purazay y Sotará representa más de 400 años de historia, de tradiciones y de respeto a la Semana Santa.